El 22 de octubre de 2022 y luego de dos años con versiones solo por internet, el Taller de Verso Clásico celebró de manera presencial el VI Festival de Poesía y Teatro Clásico Pedro Calderón de la Barca, organizado por el Taller de Verso Clásico, el Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, el Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes y el Centro Cultural de España, que cuenta además con la colaboración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Plan Nacional de Lectura y el Festival Internacional de Teatro de Almagro, España. Más de 30 compañías de distintas regiones de Chile y el mundo, participantes de entre 6 y 90 años y un público cercano a las 500 personas, se dieron cita en el Teatro del Centro Cultural de España, en esta versión del festival que pretende promover la poesía y el teatro clásico desde el plano de la oralidad y las artes escénicas, con el objetivo de que niños, niñas, jóvenes y adultos se aproximen a la literatura en lengua castellana. Bueno, para nosotros es muy, muy importante. Durante los años de la pandemia, seguimos realizando el festival, pero de manera online y a través del envío de videos que nos permitió abrir también nuestro festival al resto de Latinoamérica. Nos llegaron videos de muchos sitios, desde España, Colombia, Brasil, México y Argentina, etc. Pero nos hacía falta la presencialidad porque el teatro también es el momento. Una actividad que en principio no sabíamos si interesaba, porque en principio era, bueno, memorizar unos versos, decirlo delante de un público, que eso no tuviera un gancho. Y lo que comprobamos en los tres primeros años, y este año otra vez con la convocatoria, es que efectivamente había un espacio que hay que cubrir, los profesores de literatura necesitan actividades que salgan del aula, actividades donde la literatura se personaliza, se encarna, y eso lo cumple el festival. Empezamos con 20 compañías y 100 participantes, y el último año presencial fueron 700 participantes. Estos son conocimientos que por algún motivo han sido pospuestos, y hay toda una generación que no aprendió a recitar, solamente los profesores antiguos son los que mantienen esta tradición del verso, entonces a nosotros nos interesa revivirla, a aprender de los profesores que hoy día tienen en torno a 70 años, y que realmente aprendían a recitar, rescatar esta tradición y proyectarla a las nuevas generaciones. Y esto trae beneficios de todo tipo, desde la primera es la sensibilidad con el lenguaje, sensibilidad con el lenguaje, y luego la posibilidad de comunicar oralmente la palabra poética. Este fue romper nuestro miedo, tener un reto, porque fueron tiempos de ensayo, tiempos de compartir, y tiempos también de conocernos entre nosotras, de afiatarnos, de confiar, y de superarnos. Oh, maravilloso, es primera vez, o sea, hemos participado otros años, pero como vino la pandemia, participamos de manera online, pero ahora venir de manera presencial, y toda una tarde de recitación, me parece una instancia maravillosa, incluso quiero que no sea una vez al año, ojalá fuese mucho más días y todo. Este festival es muy importante para la compañía Coribantes, porque es la tercera vez que venimos a presentarnos, en parte el taller fue lo que, o sea, este festival fue lo que propició, o ayudó a que la compañía cobrara impulso, porque empezamos hace ya cuatro años a trabajar tragedias griegas, y ese primer año que estábamos trabajando para los estudiantes y las estudiantes venir a presentarse aquí, fue muy significativo, les dio muchísimo ánimo, muchísimo entusiasmo, entonces ahora venimos a presentar una escena de la tragedia Orestes, de Eurípides, que estamos trabajando para montarla completa el próximo año, esperamos en la facultad y en otros lugares. En 2018 formamos este grupo con la profesora Brenda, cuando estábamos en primer año la mayoría, y creo que mi información ha sido muy importante a la hora de analizar y entender el teatro clásico, para construcción de personajes, pensar de qué manera lo podemos llevar a cabo este tipo de teatro hoy día. Encuentro que estas instancias son súper nutritivas para el aprendizaje propio de los estudiantes, quienes están haciendo estas cosas, yo estoy desde el año 2018 en Corribantes, porque permiten, desde el lado de la literatura, un análisis más profundo de la obra, mucho más práctico, y lo pones al tiro en juego al montar una obra como esta. Yo soy estudiante de primer año, soy nueva de lingüística y literatura, recién ingresé al grupo a Corribantes, y bueno, para mí es una instancia como muy enriquecedora, para poder comprender y entender también el teatro griego, dentro de lo que nosotros estamos estudiando en literatura. Entonces, es muy importante sobre todo a nosotros estar inmersos, dentro de la misma obra, nosotros podemos comprender este clásico de una forma más cercana, y eso ha facilitado al menos mi progreso dentro de la literatura. A mí me ha gustado harto, porque igual hemos preparado harto las obras que trajimos, y me encanta presentar obras, así que es bacán participar del festival. Increíble tener la oportunidad de poder participar en algo tan importante como esto, y me gustaría participar más, si es posible, en un futuro. ¡Gracias! 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 Gracias.